¿Quieres vivir la aventura de conocer el Paraguay? Esto y mucho más en Descubriendo el País por el Tres. Muy buenas tardes. Hola amigos. Hoy como todos los domingos estoy de vuelta con ustedes para presentarles Descubriendo el País que les propone un recorrido por ese Paraguay que no todos conocemos. De manera a establecer un vínculo de integración entre todos los que habitamos este maravilloso país que en cada viaje nos invita con esa naturaleza sorprendente a conocer el Paraguay. Pero por sobre todo a construir esa nación que nos merecemos los hijos de esta tierra. Antes de empezar el programa les invito para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Agradecemos a Demay Flores que todos los domingos nos regala esta distinguida belleza a través de sus arreglos florales. A Café Ficha, el café del Paraguay, por el acompañamiento de siempre y a las profesionales de Zulema Spa, por el peinado y el maquillaje. Empezamos Descubriendo el País nuevamente en la ciudad de Azote, Departamento de Concepción, donde encontramos con satisfacción que el Estado paraguayo está marcando presencia. Con muchos años de retraso, pero está llegando. A lo mejor no con toda la intensidad que los pobladores necesitan, pero ya hay algunos resultados en cuanto a caminos y la construcción de viviendas, por ejemplo, a través de la cenávitá. Y precisamente, en una de las viviendas en construcción, dialogamos con la futura propietaria, quien no ocultó su emoción al referirse a su nuevo hogar. Encontramos muchos niños, que asisten a clases, lo que permite albergar esperanzas por el futuro de esta comunidad. Y en una de las escuelas de Azoteg, ubicada en la compañía Paso Tuya, dialogamos con los responsables de la educación, quienes apuntaron, entre otras necesidades, la falta de más rubros para que las instituciones educativas sigan creciendo. Ahora nos va a poco con la ayuda de las instituciones correspondientes y de los compañeros. Pese a Jaina, me ha dicho que está a la mitad hoy, a tuya la necesidad de la obra de comunidad. ¿Va el grado o pebe a poesina? Coa puede funcionar del preescolar al sexto grado. ¿O falta B a igna, pebe a ampliar B, la escuela B? O falta B, cuando a una no presentar la obra de Proyecto Gris para la apertura del tercer ciclo, porque ahora en Monburio, en el otro colegio, en otra escuela, la escuela de Jaina está a la mitad hoy, cuando se promueve a Jaina al séptimo grado, lo que se ha conseguido para el próximo año, el séptimo grado, la apertura del tercer ciclo. Así es que es importante la forma así, de ahí aumenta mi idea, y rubro, ¿cuál es la escuela de Jaina? ¿Se llama Pueaco, escuela importante en la comunidad? Muy importante, muy importante. ¿Cuál es la autoridad departamental, la central, el director? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿135 alumnos? ¿Y de mañana a tarde? Mañana a tarde, sí, funciona. ¿Y qué tal están en relación a la presencia? ¿Vienen? ¿Hay una permanencia de los alumnos constantemente? Así es, estamos muy bien en eso. Siempre la presencia de alumnos también está todo bien. Y precisamente en cuanto a la seguridad de los alumnos que deben caminar al costado de la ruta internacional, el intendente de Azoteu está encarando un proyecto de ciclovía para que los estudiantes y los pobladores puedan circular con mayor seguridad y acortar distancias para llegar a destino. Así mismo, nosotros estamos teniendo un gran proyecto, ¿verdad? De tener una calle alternativa, ¿verdad? Que une la zona del cruce de San Jamalotín con el cruce de San Antonio, ¿verdad? Para que los chicos puedan tener un camino alternativo para irse a la institución escolar. Sería muy importante para la ciudadanía. ¿También sería un proyecto de ciclovía, intendente? Así mismo, en donde ya sabemos que la ruta internacional es sumamente peligrosa, el cual ya tuvimos muchos accidentes, algunos fatales, ¿verdad? Y en ese sentido, estamos teniendo un proyecto grande que es la ruta alternativa, ¿verdad? Para que puedan pasar, o sea, para los traseúndes, como también a los estudiantes en especial para que puedan irse de la escuela. Estamos presentando el proyecto al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Para poder hacer ese proyecto, inclusive ya fueron relevados los datos y falta una empujada para poder salir ese gran proyecto para que le pueda beneficiar al distrito de Azoteu. Y también, el cura párroco de Azoteu nos habló de cómo viven los habitantes de esta zona del Departamento de Concepción. Y es una nueva comunidad en cuanto a la iglesia. Es nueva porque se independizó, por ejemplo, la zona de Cruz de Hierro, está dentro de esta zona de Azoteu. Y Cruz de Hierro estaba dentro de la zona de Orqueta. Y esta zona de Azoteu, también San Jamonotín, pertenecía a Guillaú. Entonces, para unificar esta zona, se creó esta nueva cuasi-parroquia de Azoteu, que tiene como patronos a San Joaquín y Santa Ana. Y se trabaja, como se trabaja en las otras parroquias, en las tres dimensiones de la evangelización. En la catequesis, la liturgia y la pastoral social. Y se organiza en cuatro zonas. La zona de Cruz de Hierro, la zona de San Jamonotín, la zona de Paso Tullá, que son de los brasileros alemanes. Y este casco urbano, que es de Azoteu. Pero, como te dije, es una nueva zona y hay también muchos problemas de por medio. Y estamos trabajando y yo puedo asegurarles de que hay muchas personas cristianas, hay muchas buenas personas que quieren el bien, ¿verdad? Y que falta acompañamiento, les falta acompañamiento, les falta ayuda, les falta orientación. Y en esto estamos trabajando, ¿verdad? Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Para contactar con las cámaras, 0981 40 45 15. Ya volvemos con más Descubriendo el País.